Si te gusta el sushi, acá tenés una forma más original y fácil de presentarlo. Esta torta es perfecta para sorprenderte y sorprender. Cocina el arroz siguiendo las instrucciones, especialmente el fuego máximo al principio y mínimo después. Después vas a colocar papel film en la fuente en la que lo vayas a realizar. En este caso una de 35 por 35 centímetros cuadrada y distribuís el arroz sin apretar demasiado. Ahora una capa de queso crema, otra de palta con jugo de limón y un alga nori que es la que le va a dar sostén. Otra capa de arroz. Y vas a preparar una mezcla con atún, zanahoria rallada, cibulet, mayonesa. Desparra más bien esta capa, otra capa de arroz bien ubicada y finalmente un alga nori otra vez. Hay que dejarlo enfriar bien. Desmoldamos, decoramos con semillas de sésamo y a disfrutar esta torta de sushi. ¡Gracias!